Los representantes del pueblo sobreviviente reunidos en el Congreso General Embaucador por voluntad y elección de nuestros ciegos seguidores en cumplimiento de soluciones mágicas con el objeto de constituir la unión de la creatividad y la viveza, afianzar nuestro ingenio como únicos salvavidas, promover la falsa sensación de solución, promover la eterna emergencia, consolidar héroes artificiales con aire de grandeza y asegurar que un parche tape muchos agujeros para nosotros, para nuestra posterior inundación y para todos los hombres del mundo que estén al borde del ahogo, zafando con la ley del menor esfuerzo fuente de toda ironía e incoherencia. Ordenamos, decretamos y establecemos esta constitución de los argentinos.